Evento se realizará en octubre, el ingreso es gratuito previa inscripción. Expo Gato es organizada por Club Felino Peruano, una asociación sin fines de lucro, foto, shooter stock. Este año se realizará la segunda edición de Expo Gato, la feria especializada en productos y servicios para gatos en el país. Contará con 100 marcas de regalos, ropa, juguetes, comida, arena, rascadores, fuentes, servicios veterinarios y más. Durante el evento, expondrán charlas dictadas por especialistas en nutrición, comportamiento felino, enfermedades y demás temas de interés del amante de los felinos. La feria es organizada por Club Felino Peruano, una asociación sin fines de lucro conformada a criadores, veterinarios y amantes de los gatos. Su principal objetivo del club es la difusión de la tenencia responsable del gato como la mascota que se adapta mejor al estilo de vida moderno. La cita es el sábado 13 de octubre en el Centro de Convenciones María Angola, Avenida La Paz 603 Miraflores de 10 de la mañana a 9 de la noche. El ingreso es gratuito, solo debes registrarte en este enlace. Notas relacionadas 5 recomendaciones para convivir con tus mascotas Si sufres de alergia a un cuervo intentó detener la pelea entre dos gatos y no creerás lo que pasó. Video que pasa si gato y perro viven en la misma casa, colocan cámara en collar de perro callejero y esto es lo que hace para sobrevivir.